Así que las otras dos veces que me llamaste para decir que no podías venir al show era porque estabas enfermo. Ajá, exactamente. Y del baño. Ajá, ¿eh? Del baño te llame. Explicación. ¿Del dos qué es? El dos. Sí, cuando vas y haces del dos. El dos es el número dos. ¿Uno? No, uno es parado, dos es sentado. ¿Y esto? ¿Y esto? Eso es cuando huele. Ah, cuando está casi asomando. Cuando está en la punta. ¿Y cuando está así? Este tipo sabe mucho de eso. Tengo yo estudios de esto, pero, oye, todos los latinos son así, que no quieren ir a trabajar. Yo creo que sí. Piénsatelo bien. Hay unos cuantos ya que se quieren ir ya, mira. O es generalizar. O es generalizar. ¿Cómo? ¿Todos los latinos somos así y no queremos ir a trabajar o es lo que se dice? Es bochinche. Es bochinche, es bochinche. Es bochinche. A mí me gusta ir a trabajar. Ajá. De vez en cuando. De vez en cuando. Y otra cosa que, es bochinche o no, lo del ojo. Lo de que se pone un ojo y que los latinos exageramos mucho. Porque yo tengo un amigo que le pusieron un parche en el ojo por una caca de un pájaro que le cagó en el ojo. Esa es tremenda caca. No. Tremenda caca. Imagínate uno diciéndole a eso. ¿Qué te pasó en el ojo? Una caca. Una caca. Y yo creí que estaba exagerando. No. Y tiene un garfio en la mano. Le dije, ¿qué pasó? Dice, no, me cagó un pájaro, me fui a rascar el ojo y me saqué el ojo. ¿Y cómo le huele? ¿El qué? ¿El ojo? No, ya no le duele. ¿El qué? Ya no le duele. ¿Dónde actúas? ¿Cuándo podemos ir a verte? ¿Dónde? Cuéntanos dónde podemos ir a verte los latinos que no queremos ir a trabajar. Los latinos que no quieren ir a trabajar me pueden ver cada primer miércoles del mes en el New York and Poets Café. ¿Miercoles o mielcoles? Yo conozco el lunes, el martes y el miércoles. Pero el miércoles no sé cuál es. Porque los boricuas le hicimos miércoles. Porque es miércoles. El miércoles. ¿Y el martes? El martes es el día antes del miércoles. ¿Y el lunes? El lunes no voy a trabajar. No voy a trabajar, no voy a trabajar. Marte no voy a trabajar. ¿Sabes esa canción? No. Pero la voy a buscar porque suena bien, me gusta eso. Dice el lunes no sé qué, no sé cuánto, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Marte ni te cases ni te embarques, no voy a trabajar, no voy a trabajar. Miércoles no voy a trabajar. ¿Dónde estás? Pamela, ¿dónde estás? Pero tú te casaste, ¿verdad? ¿Tú recién casado? Martes, ni te cases ni te embarques. ¿Por qué? No sé si eso dicen. Yo me casé un viernes. ¿Un viernes? Claro, porque me dijeron que el martes no. El miércoles no lo conocía. Me esperé hasta el viernes. Ah, hubiera hecho miércoles. ¿Tú estás casado? Sí. ¿Contra quién? Eh... Contra la que me soporta. ¿Cuánto tiempo? Voy para tres años. Ah, un aplauso para él. Un aplauso, mío. No digan, oh, tú no sabes si yo estoy contento. Yo hasta ahora, hasta ahora no me puedo dejar de matrimonio. Si llevo más que tres días casado, ¿qué? ¿Hijos? Uno. Uno. Un manganzón. ¿Manganzón? ¿Qué quiere decir? Eso es tremendo manganzón. Ah, grande. Un grande ahí. Que los puertoliqueños lo cambia y todo. Tú sabes. Y te hablo de dominicano también si quieres, tú sabes. ¿Cuál es la diferencia entre puertorriqueño y dominicano? Te lo voy a decir. ¿Qué? El dominicano dice, no voy a trabajar. Y el puertorriqueño dice, hasta luego, nos vemos después de publicidad. Un aplauso para Enga Rivera. Gracias.